Nuevamente la avenida Reforma volvió a ser escenario de otro asalto hacia automovilistas mientras esperaban un cambio de semáforo y es que aunque esto no es nada nuevo sorprende la forma en la que operan estos ladrones vea esto. La preocupación por la seguridad de la avenida Reforma ha aumentado tras el reciente incremento de asaltos en el sector. En esta ocasión una conductora grabó un video en el momento exacto en que se registró un asalto. De acuerdo con información el incidente ocurrió durante la tarde de ayer cuando la mujer se encontraba detenida en un semáforo de la avenida Reforma. Las imágenes fueron difundidas en redes sociales proporcionando evidencia crucial para las autoridades y fue la propia conductora quien describió cómo ocurrieron los hechos. Pues aquí iba yo, aquí iba yo, literal. Estábamos, estábamos con mi mamá y yo ando todas las reformas allí, así que espérate. Por ahorita, por ahorita vamos a parar y ahí te voy a señalar dónde están los tipos. Sólo estaban esperando a que se parara el semáforo. Aquí ve, estos dos de acá que miras, esos dos están, se quedaron parados ahí esperando que el semáforo diera rojo para poder asaltar a quien estuviera enfrente. Mira, estos dos de aquí, estos de aquí. Y ya se fueron, agarraron, trataron de agarrar este primer carro. Ahora sí lo lograron. Se asaltaron el primer carro de acá enfrente y luego se pasaron a este, ve. Ahí van. Entonces se asomó, vio que tenía acá la ventana, entonces se asomó. Ahí ya puedes ver que yo empecé a retroceder. El de acá enfrente también empezó a retroceder. Este se fue. Y justo por acá se asomó un carro y capaz, cabal acá, yo ya tenía salida acá. Entonces, él solo volteó y yo hice exactamente lo mismo. Entonces, de ahí fue que nos fuimos. Vecinos y quienes transitan por el área destacan que la ola de asaltos y hechos delictivos en esta zona no es nada nuevo. Sin embargo, gracias a dispositivos móviles y cámaras de conductores se ha podido evidenciar estos hechos de inseguridad que imperan no solo la avenida Reforma, sino también en múltiples zonas de la ciudad capital y el resto del país.